Y quería comenzarles agradeciendo a todos los que confiaron en nosotros, porque le dieron el voto de confianza a una persona nueva, a una persona que traía una nueva visión de futuro para la región. Hemos dado el primer paso, porque nuestro principal eje central era darle oportunidad a los profesionales de nuestra región, porque junto a ustedes vamos a lograr sacar adelante y hacer de la región Piura la primera, la más importante a nivel nacional. Ya nos quitamos la camiseta política y ahora nos ponemos la camiseta de la región. Y por eso les reafirmo mi compromiso de cambio. Vamos a cambiar las cosas. Por eso hoy les pedimos a todos los colegios profesionales aquí representados que nos ayuden, que sean parte. Quiero que esa sea nuestra presentación y ustedes sean parte de la misma con la finalidad de dar una muestra a la población que sí se pueden cambiar las cosas.